Hola, hola, decoamigos. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, donde les contaremos cómo nació el Blog del Decorador. Y todo el camino hasta donde estamos ahora. ¿Cómo ha estado, Rodrigo? Bien, fíjate, un poquito cansado porque he tenido mucha pega, muchas visitas de clientes. De hecho, estoy medio atrasado, así que bueno, ahí tengo que... Te ha tocado una semana heavy. Sí, del terror. Del terror, pero bueno. Bueno, de esa forma se trabaja y de esa forma tenemos que tener a nuestros clientes contentos. Sí, bueno, hoy en día tenemos más gente en el equipo. Se sumó esta semana el sí. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, nos ayudaba mucho porque necesitábamos delegar un poco, así que ha sido una súper buena ayuda. Sí, ¿no? Y por otro lado también estamos buscando otros integrantes. Así es, sí, se nos vienen nuevas contrataciones. Sigue creciendo el blog. Espero que sigamos creciendo harto. Bueno, y Rodrigo, pero en lo personal, ¿cómo está? Tengo tantas cosas. Para quienes no sepan en la audiencia, Rodrigo está soltero, disponible. Sí, disponible, déjámoslo así. Soltero sin compromiso. Ah, ¿con compromiso? No, no. No, pero dejémoslo ahí. Mira, yo por mi parte esta semana terminamos de publicar el último capítulo de La Cabaña en la Montaña, por fin. Quedó muy bonito los videos, las fotos están increíbles. Así que en las próximas semanas las vamos mostrando también en el blog y en nuestras redes sociales como ya más detalles de los espacios porque tenemos caballos en la montaña para rato. Oye, ¿y qué onda? ¿Tú feliz con la cabaña? Cuéntame. Yo no puedo estar más feliz. De verdad que tomó mucho tiempo y yo pensé que esto, cuando estaba en el proceso, pensé que no iba a terminar nunca. Te vi, te vi y fui para allá también. Sí, bueno, Rodrigo también nos ayudó, así que fue genial ese aporte. ¿Qué dice tu señora? La Dani está contenta, está muy contenta. Sí, de hecho ahora estamos planeando que nos vamos a ir para allá unos días para las vacaciones de invierno de mi hijo. Así que vamos a disfrutarla, por fin. Oye, sí, porque ¿puedo contar una infidencia? No, que claro, la Dani en un principio quería la casa en la playa. Sí, ella quería la playa, claro, es un detalle que contamos en la miniserie. Pero claro, la Dani quería ir la playa, no estaba convencida tanto en la montaña, pero a la larga se convenció. Usaste tus poderes ahí de persuasión económico. No, claramente, porque cuando empezó a haber ya costos fue como, no, no es opción. Contaste también en el blog que yo te hice un diseño en algún momento de la vida. Sí, pero usted no vio los videos, mi hijo. Sí, pero por supuesto que sí, pero que la gente también sepa. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Mira, yo no quiero entrar tanto en detalle en la cabañera montaña. Esto es como una pasada, porque ya, yo creo que probablemente podríamos hacer un capítulo más adelante sobre eso. Quizá con proyectos pendientes nuestros, ¿cierto? Ya. ¿Y qué más hiciste esta semana? Nada, trabajar mucho, estaba editando muchos videos, así que, así me fome. Bueno, estuve de cumpleaños. Sí. Sí, estuve de cumpleaños el día lunes y salimos con mi señor y mi hijo, fuimos a comer en la noche nomás y ya estamos preparándonos porque el fin de semana vamos a celebrar. Ay, sí, yo estoy invitado a esa celebración, así que ahí se viene. Se viene. Vamos ahora entonces con el episodio de nuestro capítulo. Así es, este capítulo es presentado por La Tienda del Decorador. Nosotros diseñamos muebles nuevos todas las semanas y los estrenamos en cada montaje, así que, si les gustan estos diseños, no se preocupen porque todo es puesto a la venta en la tienda del decorador. Todos nuestros muebles son fabricados en Chile y confeccionados con madera sólida de la mejor calidad. Así que ya saben, compren, compren, compren. Compren, 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 me encanta. Ya, Rodrigo, vamos ahora al tema de este capítulo. ¿Cómo nació el blog del decorador? Bueno, tú me tenés que contar cómo nació el blog del decorador, porque los que no saben, que en verdad yo fui invitado a participar en el tema del blog del decorador, pero solamente como el blog, no como empresa. Cuéntanos un poquitito, Aldo, cómo empezó esto. ¿Cómo nació el tema de lanzar el blog del decorador? El blog del decorador nació en el año 2010, ya cumplimos nueve años, vamos para los diez. Y esto partió como una idea mía cuando estaba todo el boom de los blogs. Esto fue antes que existiera Instagram, Facebook, cualquiera de estas redes sociales. Muchos años atrás. Muchos años, sí, claro. Solamente existían como los blogs, eran como, había un boom y empezaron a haber muchos blogs bacanes sobre diseño y decoración. Y de hecho en Chile también se sumaron algunos. De hecho en ese mismo tiempo surgió después de estos 51, que somos más o menos de la misma época. Y como partió esto, como un blog donde yo empezaba a subir ideas de cosas que me gustaban, de ideas que iba viendo en internet y que quería poder irlas recopilando en un lugar donde tener como un repositorio para poder ir viendo las fotos nuevamente, compartirlas con más personas. Era como tener un álbum de fotos, pero público. Es como, en rigor fue como un Instagram, pero hecho blog. Sí, claro. Era un nicho así, muy simple, como publicando fotos y principalmente muchas fotos y no tanto texto. Eran como los contenidos más enfocados en fotos. Y muchas fotos que eran como de otras personas, como republicando fotos de otros lados. Eran como las cosas que a ti te gustaban más que... Claro, era como un tablero de Pinterest con texto, antes de que existiera Pinterest, por supuesto. ¿Y por qué se te ocurrió subirlo como blog? Ah, porque siempre me encantaba la idea de compartir con más gente, que otras personas pudieran verlo. Y bueno, siempre me gustó también la idea, como yo venía de esta experiencia de marketing digital. Había trabajado varios años en distintas empresas y tenía esta experiencia. Entonces dije, claro, tiene que ser un nombre que pegue de una, que uno lo escuche y diga, obvio que sé de qué se trata. Que fuera autoentendible. Así que se me ocurrió esta idea del blog del decorador, pero yo jamás me sentía decorador en ese entonces. Porque yo, si bien soy diseñador, yo me dedicaba a otra área. ¿A qué te dedicaba? Y la gente no sabe qué hacíamos antes de dedicarme a esto. Eso me vamos a contar también en este capítulo, claro. Yo soy diseñador y siempre he trabajado en marketing digital. Y trabajé en varias empresas que no quiero entrar en detalle. Pero son empresas del rubro, son empresas de qué? Trabajé en retail, trabajé en el gobierno, trabajé en inmobiliaria. Mentira, ¿qué trabajaste en el gobierno? No, sí, yo sé, pero... Sí, la verdad es que mira, ahora que lo pienso, en realidad, yo creo que todas estas experiencias que tuve anteriormente me ayudaron como a ganar las capacidades y las habilidades que tengo hoy en día. Pero, o sea, agradezco mucho en realidad toda la experiencia previa que yo fui obteniendo y que es lo que me hacen lo que es hoy en día. Pero claro, no era realmente yo no trabajé en decoración antes de esto. Pero antes de meternos a ese momento, bueno, ¿qué pasó? Que el blog empezó a crecer, cada vez más gente lo leía. De hecho, todavía tenemos muchísimas visitas de visitantes únicos que nos llegan todos los meses a leer el contenido del blog. Y no solo los contenidos nuevos, sino que también nosotros tenemos muy buen posicionamiento orgánico de contenidos antiguos. ¿Qué significa eso de posicionamiento orgánico? Posicionamiento orgánico son ciertas páginas que están en internet y que aparecen en los primeros resultados de búsqueda de Google. Entonces, el blog está hecho de tal manera que muchos de nuestros contenidos aparecen primero en resultados como por búsquedas claves, de las palabras claves que la gente usa. Entonces, eso nos permitió llegar a que mucha gente nos viera. Y mucha gente también, por lo mismo, empezó a decir como Oye, me encantaría que pudieras decorar mi casa, que me pudiera ayudar. Yo empecé a mostrar también todas las cosas que yo hacía en mi casa. Todas las remodelaciones y transformaciones. Y eso a la gente le fue aprendiendo mucho. Estaban como siguiendo las cosas. Obviamente no al nivel de lo que pasa hoy en día. Pero a la gente le gustaba mucho ver como todos los cambios, lo antes y después que yo hacía en mi casa. Y por lo mismo empezaron a pedir como que también fuera a decorarle su casa. Y yo en ese momento fue como No, en verdad no podría hacerlo solo. Porque no tenía, no me sentía capacitado, ni preparado, ni con el tiempo, ni con las ganas de arriesgarme solo. Porque igual... Es heavy. Sí. Así que ahí yo hablé con Rodrigo. Ay, ¿conmigo? Sí. Como que lo estáis contando así como que... Bueno, ¿cómo fue Rodrigo cuando...? Como que ya de repente aparecí yo. Sí, ahí apareciste tú. Bueno, Rodrigo, nosotros nos conocemos desde el 96. Tanto high. Sí. Por Dios, mi cambio ha gustado. Cuando nacimos, cuando nacimos, ¿cierto? Sí, yo nací con Hanna Montana. Claro, claro. Dos años, como tres años antes que... Sí, obvio. Yo nací con Hanna Montana, con el hechicero de Webeli. Claro, claro, sí. La gente cree eso también. Obvio, si me ve en la calle me dice... ¡Oh, que eres joven! Sí. No, lo que la gente te dice es como que... Que estás flaco. Que estás delgado. Sí. Bueno, ese es un tema también que lo tocaremos más en otro momento. Sí, después vamos a hablar de las enfermedades. De las enfermedades. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo fue que tú te sumaste al blog? Bueno, la verdad es que... Yo siempre tuve como algunas ganas de poder estar con... O sea, poder hacer algo propio. Porque, bueno, yo soy arquitecto y que, verdad, como que trabajaba en una empresa muy X. Hacía cosas que, en verdad, me terminaban aburriendo con el tiempo. Es porque tú eras arquitecto, pero tú no tenías mucha experiencia en diseño. No, yo no tenías mucho diseño. No, yo me dedicaba a otra parte que son las especificaciones técnicas. Claro. Es todo un rubro. Es todo un rubro, exacto. Es todo un rubro. Pero yo me dedicaba a las especificaciones técnicas de impermeabilización. Que es una cosa más específica ahora. Entonces, claro, yo me escuchaba con arquitectos y todos hacíamos diseños. Pero en diseños que finalmente la gente no veía. Y que a la larga igual te aburre un poco. O sea, siempre ha sido lo mismo. Y a mí me gusta como el tema de poder hacer cosas distintas siempre. Entonces, claro, cuando tú me dijiste, Rodrigo, hoy te tinca que hagamos algo juntos. Bueno, siempre. Toda la vida siempre. Toda la vida hemos trabajado juntos. Porque hemos trabajado juntos en la universidad también. De hecho, cuando yo estaba haciendo este título, Rodrigo nos ayudó muchísimo. Estuvimos ahí armando, decorando una feria científica que hicimos. Hicimos la producción de la feria científica. Claro. Y tuvimos que armar una... Yo siempre me acuerdo de eso. Como que armamos unas guirnalas de globos gigantes en el Museo de Historia Natural. ¿Te acuerdas cuando estábamos con... No me acuerdo con quién estábamos, pero estábamos con la... Lo que me acuerdo es que tuvimos que salir de la quinta normal de noche y saltar la reja porque ya estaba cerrado. ¿Te acuerdas ahí de eso? Sí. No me acuerdo. Porque terminamos la producción como el día anterior del evento, muy tarde. Y ahí tuvimos que como que... Yo me acuerdo de unos trabajos tuyos. Yo me acuerdo de unos trabajos tuyos, en verdad, en la universidad. Eso cuando estábamos... Cuando me tomaste fotos, así como yo andaba en calzoncillos, tú me tomabas fotos. ¿Cuándo? No. Estaba como me gozoso, pero eso fue como en quinto, una cuestión así. Hiciste una cuestión para un programa... No, era para una empresa de zapatos de seguridad. Y había cuestiones como de seguridad. Eso sí me acuerdo. Yo no me acuerdo. No, yo sí. Bueno, ya pero volvamos al tema. Perdón, perdón que me vuelvo. Claro. ¿Cómo te sumaste tú entonces al blog? Entonces, claro, tú me invitaste y me dijiste, Rodrigo, te tinca que hagamos algo junto. Y bueno, me presentaste la propuesta. Que en verdad a mí igual siempre me gustó el tema de la decoración. Siempre estuve haciendo remodelaciones, ese tipo de cosas. Obviamente mucho más limitado a mis vecinos. Yo tenía una casa también, la decoré completa. Entonces, como que siempre me gustó la idea, pero nunca lo sentí que fuera algo a que me iba a dedicar. Entonces, claro, tú me llamaste y dijiste, Rodrigo, hagamos esto, tengo esto. Échale un vistazo, veámoslo si es que efectivamente para ti es interesante. Y lo vi y me encantó. O sea, me encantó la idea, me encantó la propuesta de lo que podíamos hacer. Que efectivamente era poder hacer una empresa que nos dedicáramos solamente a la decoración. Estábamos pensando también incluir todo esto de las remodelaciones. Donde yo me veía mucho más capaz que dedicarme solamente a revisar los espacios y decir qué hacer. Obviamente tú también llegas con otra idea de que no sabís realmente si eres bueno o no eres bueno. Porque nos lanzamos a la piscina. O sea, claramente nos lanzamos a la piscina. Fue muy chistoso porque, claro, empezamos a ver esto. Me incluiste en el tema del blog de yo escribir algún post. Que en verdad para mí era como, ¿cómo lo escribo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? O sea, y al final empezamos a escribir y qué sé yo. Y de esa forma también me empecé como a interiorizar un poco el tema de la decoración. Que efectivamente, bueno, en la universidad te enseñan color, te enseñan muchas cosas que tú no la aplicas. Como arquitecto nunca aplica, hay cosas de decoración. Yo creo que los arquitectos se fijan más como en la envolvente, en los volúmenes. Y no tanto como en el color, en los detalles. Es que por lo general el arquitecto... O eso será formación solo de la universidad donde estuvimos nosotros o será como general. Mira, o sea, por lo que yo sé en general, no es tan envolvente que muchas veces los arquitectos es como lo que tú te encantaría hacer, hacer un proyecto y que te digas, sí, esto es mi proyecto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? O sea, me encantaría... A los arquitectos por lo general les dicen, el edificio, ese edificio medio curvo que podamos hacer este voladizo, claramente no va. O sea, después los arquitectos terminan trabajando, haciendo los departamentos de la vida, haciendo los departamentos por tipo, ¿cachai? Y al final, de alguna manera, nunca te preparan tampoco para ver el interior, que es lo que nosotros realmente hacemos, ¿cachai? Entonces... Ahora, desde nuestro punto de vista estamos hablando, porque para que no nos ataquen los arquitectos, quizás en otras escuelas tienen mayor preparación en cuanto al interior, pero esto es lo que le pasó a Rodrigo. Sí, es lo que me pasó a mí, personalmente, y lo que yo he visto también dentro del mercado, o sea, he visto de toda la gente con la que converso, que es lo que me comenta, ¿cachai? Y que, efectivamente, no se piensa tanto en el interior, no se piensa en el mueble, en cómo se va a mover la persona. Ahora, si el arquitecto igual piensa cómo se va a mover, pero no necesariamente qué cosas van a ir en el espacio. O sea, yo creo que ese es un problema con el cual nosotros no encontramos a diario, por ejemplo, las luces puestas en cualquier lado, porque claramente el arquitecto no pensó dónde iban a poner la mesa, dónde iban a poner los muebles. O sea, se piensa, o sea, hay como un layout que tú lo usas y es muy copy-paste. O sea, tú decís, ya, tenés un bloque, porque usamos bloque, un bloque de una cama de un metro ochenta, que es una cama king, y lo ponés y decís, ay, un velador tanto y listo, y puro bloque. Y eso es todo, ¿cachai? Entonces, en verdad, como que la parte de la espacialidad, que es la parte que nosotros vemos, o de las sensaciones que tú querís lograr, es mucho más específica. Por eso también hay muchos arquitectos que se dedican al interiorismo, y que eso sí van al meollo del asunto a lo que nosotros vemos. Claro, yo creo que son arquitectos que, como tú, se han especializado en eso, en interiorismo, y no es como un arquitecto general. O sea, por ejemplo, alguien que construye edificios, probablemente no va a tener mucha expertise como en la decoración, o en escoger los cuadros, o los colores de la venta. Eso es una cosa que va muy del cliente nomás, muy de la persona, muy de quién va a vivir. O sea, te pueden como obligar de cierta manera, pero no lo hacen definitivamente. Bueno, en fin. Bueno, volviendo al tema. Que Rodrigo es súper bueno para irse por las ramas. Sí, de poco se van a dar cuenta que sí, me voy mucho por las ramas, y entonces yo empiezo a hablar de... No, mentira ya. Me voy viendo el tema. Perdón. Bueno, y empecé a escribir esto, y nos sentamos... Bueno, obviamente ya empecé... Dijimos, ok, trabajemos juntos, pero hagámoslo formal. De hecho, bueno, ahí formamos una empresa, una sociedad... Y formamos una empresa en un Starbucks. Bueno, ah, pero yo antes de eso, yo quería comentar que cuando empezó a surgir esta necesidad, yo dije, quiero capacitarme mayormente en esto, porque yo conocía, conozco el diseño, trabajaba toda mi vida en diseño, pero decoración es distinto. Entonces, yo hice un diplomado en arquitectura interior en la Universidad de Chile. Pero esto fue antes, porque tú me comentaste... Esto fue antes de que partiera la empresa. Claro, y antes también, o sea, me dijiste que era una idea, que podíamos participar, la revisamos, pero no fue algo concreto, porque eso fue meses antes. O sea, después tú... Fue como un año antes. Exacto. Después tú hiciste el diplomado y después dijiste, ya, ahora sí me siento capacitado. Sí. Me acuerdo que tú me ayudás, que yo te ayudé, que revisábamos tus proyectos y toda la cuestión. Podés llegar por acá, acabamos otro, ¿cachai? Entonces, claro, ahí de recién después, como dijimos, ok, listo, ahora sí tenemos las capacidades. Tú como diseñador, yo como arquitecto, entonces finalmente dijimos, ok, listo. Nos armamos en... Partimos en un Starbucks. Partimos en un Starbucks, sí. Y dicho, nosotros todo el primer tiempo trabajábamos en Starbucks, en la Casa Rodrigo, en mi casa, y después... En restaurantes también. Nosotros trabajábamos de luna a viernes en nuestro trabajo habitual, y teníamos... Después, en las tardes, o a la hora de almuerzo, íbamos a comprar, en las tardes íbamos a ver clientes. En las noches éramos otras. Sí, era un tiempo de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero, porque trabajábamos... De luna a domingo. Claro, trabajábamos de luna a domingo, los fines de semana hacíamos los montajes, y a la hora de almuerzo yo me arrancaba a comprar cosas, en las tardes después del trabajo íbamos a visitar clientes, ¿no? Fue bien sacrificado. Fue el terror, fue el terror, eso fue casi un año más o menos. Fue un año, fue un año que estuvimos así. Igual, debo comentar que nuestro primer trabajo, después ya, cuando ya empezamos a trabajar, nuestro primer trabajo fue haciendo una oficina. Sí. Fue una oficina, que ahí nos... De todas maneras, aprendimos muchísimo. Claro. Y nos dimos cuenta que no queríamos hacer oficinas. Claro, y nos dimos cuenta de que... Es un muy buen nicho de negocio, pero no es lo nuestro. Por eso nosotros hoy en día no especializamos solamente en espacios residenciales. Claro. Pero, claro, partimos haciendo oficinas, y de ahí después ya nos lanzamos, empezamos a hacer proyectos residenciales. Sí, bueno, y después ya con el tiempo, como trabajábamos tanto, tanto, estábamos cansados, de verdad, estábamos como súper agotados, que en un momento dijimos, ya sabes qué, vamos a tener que salirnos de nuestras pegas originales, o sea, de nuestras pegas... Claro, de nuestro sueldo fijo. De nuestro sueldo fijo, y lanzarnos a la vida, para decir, ok, listo, ya, nos vamos a dedicar solo a la decoración. Igual fue una decisión importante. Sí, nos costó harto. De hecho, yo tenía... Mi hijo estaba chico entonces... Yo me sacrifiqué, me sacrifiqué por la empresa. Hay que decirlo, lo pensamos, y dijimos, ok, listo, tal fecha nos vamos a ir. Porque ya teníamos igual, teníamos hartas clientes. No, teníamos hartos proyectos, además. Por eso fue como, ¿sabes qué? Pero harto proyecto. Teníamos seis. Claro. No es comparable con el ritmo de hoy en día. O sea, claro, cuando uno mira en retrospectiva, tú decís como, y estábamos hasta las masas. Sí. Con seis proyectos. El primer proyecto, claro, o sea, nosotros era como seis, y era como teníamos uno mensual, y era como, ¡ah! Tenemos uno mensual, o sea, imagínate, podemos tener dos mensuales, y para nosotros era como, ya, esa era nuestra meta, tener dos mensuales. No sé si tampoco, pero sí. No, no, pero era como en el principio. Pero igual vimos que necesitábamos lanzarnos, porque si no lo hacíamos, esta cosa no iba a crecer nunca, y no, no, en realidad nos estábamos matando, porque trabajando de luna a domingo, yo tenía un hijo chico, además, como que de verdad que fue súper agotador. Pero igual era agotador, o sea, nos quedábamos haciendo maquetas de noche, muy tarde, las presentábamos, nos hacíamos correcciones así como por mail. Por correo, sí. Por correo, porque no nos podíamos juntar, entonces igual era sacrificado. Bueno, después de eso, decidimos emigrar de nuestras empresas. Yo le dije a Aldo, fui muy traditativo en ese caso, dije, Aldo, tú quédate todavía trabajando en tu empresa, tú ten tu sueldo mensual, y yo me voy a salir antes. ¿Para qué? Para que tú, obviamente, pudieras tener la capacidad y decir, ok, listo, ahora sí me puedo salir, y podemos ganar lucas desde acá. Claro, además que ese periodo en el cual tú te saliste, aprovechaste de visitar muchos clientes. sí. claro, eso nos permitió ya también tener como más seguridad. Era serio, porque en ese proyecto, en ese proceso, era como que yo hacía casi todo. claro, porque éramos los dos nomás, y Rodrigo dedicaba todo su tiempo a eso. Era heavy, porque me dedicaba a la producción, me dedicaba a visitar clientes, y hacer maquetas. Claro. Ahora tú también hacías maquetas, porque tú tenías mucho tiempo. la hacíamos toda. Y tú compraba, y también nos separábamos las compras. Claro. Éramos los dos nomás, entonces era heavy. y claro, después de eso ya, cuando yo me salí, que fue como unos meses después, nos empezamos a trabajar en el departamento Rodrigo. Sí, mi departamento era el centro de operaciones. Sí, Rodrigo, estaba fascinado. Me encantaba. Claro, porque estábamos ahí todos los días en su casa. Y claro, yo creo que uno cuando empieza, cuando uno quiere emprender, piensa que, oh, esto va a ser así súper feliz, vamos a estar todo el tiempo así, como voy a trabajar cuando quiera. No, al contrario, uno trabaja mucho más. Y sí, cuando tú eres, cuando tú eres pyme, trabaja y más, trabaja y mucho más con el tiempo. O sea, hasta el día de hoy, es como que, igual nosotros, te vais de la, te vais de aquí de la oficina, y estáis pensando en qué vais a hacer mañana, qué tenéis que hacer, tenéis que hacer cosas después del trabajo, que efectivamente, porque no te da el tiempo a veces, tenéis que hacer cosas. Claro, además yo creo que cuesta más hacer la separación, en como decir, ya, hasta aquí llega mi trabajo, y después empieza mi vida personal. Como yo creo que, yo creo que cuando el negocio es propio, a uno más le cuesta eso. O sea, y es algo que he comentado, con muchos emprendedores también. Sí, sí, es como que, si queréis ser emprendedor, tenéis que tener agarras. Si no, no tenéis agarras. Hay que estar dispuesto a jugársela con todo. Bueno, y nosotros al principio, igual no ganábamos nada. O sea, el primer año, ganábamos, pero era como, para la empresa. Y era toda la empresa. Yo creo que, eso fue lo que, nosotros nos dio las espaldas, para poder hacer el salto, fue que, el primer año, nosotros no nos pagamos sueldos. Sobre todo la plata que fuimos ganando, la fuimos ahorrando, en la cuenta de la empresa. Entonces dijimos, ya, tenemos plata para pagarnos sueldos, aunque no hiciéramos nada. Por seis meses. Aunque no vendamos nada. por seis meses. Entonces teníamos esa tranquilidad, y que, pucha, por último, íbamos a sobrevivir. Claro, y en rigor, era el mismo sueldo que teníamos, que teníamos los dos, en nuestras empresas. tuvimos nuestro sueldo. Sí, claro, tuvimos nuestro sueldo. Entonces, cuando ya nos empezó a ir y pienso, fue como, qué bueno, pero no empezó a decir, no dijimos, ya, subámonos los sueltos. No, De hecho, lo que dijimos fue, necesitamos contratar más gente. Sí. Como que tenemos que ampliar el equipo, y es la manera de invertir, para poder tener más proyectos, y seguir creciendo. Y ahí, llegó la Soalore. La Soalore. La Soalore, que quizá la hayan visto, los seguidores antiguos, que nos han visto, por Instagram, porque, tiempo atrás, los chicos, todos nos acompañaban a los montajes. Hoy en día, ya tenemos como un equipo especializado, para ir a montaje. Pero en un principio, la Soalore también nos acompañaba a los montajes. La Soalore la hacía a todas. La Soalore la hacía a todos. Sí. Nos buscó hasta la primera oficina. Claro, fue agente de bienes raíces. Inmobiliaria ahí. Sí, claro, nos ayudaban en todo. Así que fue súper bueno, como, ya tener la primera incorporación en el equipo. Y, al poquito tiempo después, fue como, ya, en realidad, estamos funcionando, y ahí nos buscamos una oficina. Y fue como, ya, teníamos una oficina, y ahí pudimos tener nuestra segunda contratación. Que fue la caro. Que fue la caro. La soa caro. Sí, y ahí ya, estuvimos un tiempo trabajando, solo los cuatro. Muertos de frío en esa oficina. Estábamos en una oficina en Ñuñoa, era una casa antigua. Sí, era una casa antigua. Tan helada, era muy helada en invierno, y muy calurosa en verano, era así como, la aislación pésima. No había estufa que salvara, pero, pero igual lo pasamos bien, porque como éramos un equipo muy chiquitito, estábamos todos juntos, así que fue entretenido. De hecho, igual, en ese tiempo me acuerdo que contratábamos practicantes. Sí. Sí, y tuvimos como más gente. Y no sé cómo lo hicimos en verdad, esa casa de la chica, era de Nana, y nosotros ahí apiñábamos a todos. Teníamos hasta bodega también y todo. teníamos bodega en el segundo piso, era del terror, y teníamos una escalera en Nana, para poder bajar cuestiones, no, si era del terror. Ahora que lo recuerdo, sí, sí, estábamos súper apretados, pero, pero igual lo pasamos bien, fue entretenido, porque, a diferencia de la oficina donde estamos ahora, que es mucho más grande, esa oficina era chiquitita, era, era muy humilde, era humilde, pero con mucho cariño. No daba tanta vergüenza invitar gente, para allá. Sí, pero mira, lo bueno que estaba, estaba en un lugar que estaba bien ubicado, teníamos buen acceso, alta seguridad. Claro, así que, por eso nos gustó esa oficina, y, y lo que rico que tenía, es que como estábamos todos juntos, en un solo espacio, como que había muy buena coordinación, con todo, era como, fue un, yo creo que fue el paso natural, que tuvimos. sí. Ahora en realidad, ahí estuvimos bien poco, porque, tuvimos un año, tuvimos un año y nos fuimos, sí, cumplimos el contrato, y fuimos, por favor, vamos, no sé, no teníamos ni siquiera, dónde guardar los autos. No, no, si eso era complicado, porque era un espacio muy chico, hasta que después encontramos, a la, a la Karin, exactamente, llegó la Karin, que es nuestra asistente comercial, y ella nos ayudó, la primera misión que le dimos, fue como, necesitamos una nueva oficina. Mentira, la primera misión, fue que nos ayudara, en el aniversario del blog, de los ocho años. No, pero así, sí, sí, fue su primera misión, pero ella estaba, como que fue como, el primer día que llegó, como que, sí, fue muy raro, no, ella se portó un siete, así nos dijo, no chiquillos, yo les ayudo. Sí, en principio no, ella así, súper comprometida, como que tú le pedías algo, y Karin al tiro, vamos con todo. Aparte que a mí me encanta, a todo el mundo le encanta su pelo. Sí, ella nuestra vellón. Y bueno, Karin estuvo, ayudándonos ahí después, a buscar nueva oficina, así que ahí nos cambiamos, esta nueva oficina en Providencia, que tiene mucho más espacio. igual fue un parto para ella, porque era como que, no sabía que le habíamos pedido muchas cosas, y de repente encontramos esta casa, la encontró, y fue como, maravilloso, chiquillos, vayan a verla, es maravillosa el espacio, me encanta, aparte que tiene estacionamiento, tiene esto, tiene esto otro, y nosotros dijimos, bueno, ok, está muy sobre lo que queríamos pagar, pero, bueno, démosle. Claro, sí, no era lo que, nuestro plan inicial, pero fue como, en realidad tenemos que, buscar un espacio más grande, donde vamos también, seguir creciendo, aumentar el equipo, nosotros teníamos planes de, siempre quisimos ser más, nunca fue así como, como hay algunos discuradores, que es como, no, nosotros, nosotros, y un asistente. A nosotros siempre, a mí siempre por lo menos, me ha gustado mucho, este modelo, como lo que tiene Studio Magui, bueno, como Studio Magui, que son un equipo gigante, ya son como, 30 diseñadores en el equipo, y siempre me gustó, esa idea, como tener un equipo más grande, y que, y que pudiéramos ir dividiéndonos, mejor las tareas, y yo creo que, en ese camino vamos, como de ir creciendo, y creciendo, o sea, todo el rato, o sea, yo igual, espero también, que, o sea, yo de verdad, quiero que nosotros seamos, el universo del decorador, así, estamos construyendo un imperio, un imperio, no, queremos seguir creciendo, tenemos muchos planes, de hacer más cosas, así que, ojalá que todo se, se dé, de a poco, pero vamos de a poco, nosotros siempre hemos ido, como muy paso a paso, así como ya, vamos a probar esto, vamos a ver si funciona, vamos a probarlo, un par de meses, como que hemos quemado etapas, y hemos dicho, ya, ahora necesitamos esto, y lo hacemos, y como que, todo nos ha resultado, bastante bien, porque tratamos, de todas maneras, de que todo salga, como esperamos, claro, ha sido un crecimiento, súper natural, sí, súper como, paso a paso, poco a poco, lento, pero seguro, lento, pero seguro, sí, y hoy en día ya, bueno, se ha sumado mucha más gente al equipo, tenemos a Claudio, también que es jefe de proyecto, después tenemos, se sumó, un encargado de compra, tenemos un encargado de montaje, tenemos, bueno, mi señora la Dani, también participa, ella está encargada de la tienda, del decorador, así que, como el equipo ha ido creciendo, y hoy en día somos 10 personas, así que, es rico ver como, como el equipo crece, más todas las otras personas, que nos ayudan, o sea, todos los externos, porque somos 10, como con contrato, y los demás son externos, bueno, hay un montón de proveedores también, que son un 7, o sea, no saben la cantidad de veces, que nos han salvado, así que, oye, proveedores que de verdad, yo me saco el sombrero, y como que son súper, son súper, primero, solidarios con su trabajo, y segundo, son súper camisoteados con nosotros, no, claro, yo quiero, quiero dar un momento, para darle agradecimiento especial, a Carlos Barra, a Carlos Barra, a San Carlos Barra, y a la Marisol, y a la Marisol de Rustic Chic, amada, de verdad, no han salvado, un par de veces, como wow, sí, y así de la nada, chiquillos, de la nada, como que, de verdad, que yo creo que, lo que a nosotros nos ha funcionado, nuestra clave, ha sido como, irse rodeando de gente buena, gente bacán, y tener un equipo rico, tener una red de proveedores, con quien tú puedas contar, que tú le decís, sabes que necesito esto, vamos, yo te ayudo, siento que también, un poco, se han dado cuenta, de cómo es nuestra forma, de trabajar, el hecho de que nosotros, hagamos esto, los montajes en un día, la gente como que, igual les gusta, y le quiere aportar a eso, así como el montaje en el día, o sea, como que saben que, nosotros si no lo hacemos en un día, queda en barra, claro, es que, nosotros trabajamos la decoración, como si fuera un evento, decoramos una casa, como si fuera un matrimonio, entonces, necesitamos que todo esté, el día del montaje, y a mí, o sea, es una cosa muy personal, pero me encantaría, que alguien pudiera ver, la cara de emoción, de los clientes, los clientes por lo general, y lo digo públicamente, porque muchas veces, nos comentan en Instagram, ¿por qué no muestran a los clientes? y todo, porque a la gente, no le gusta aparecer, pero, la cara de emoción, yo creo que eso es lo más satisfactorio, al final del día, es cuando tú, entregas el proyecto, y la gente queda así como, wow, no pensé que iba a quedar así, o sea, nosotros mostramos maquetas, hacemos como un trabajo, súper previo, para que, tampoco tengamos, el tema de que, ay, esto no me gustó, esto aquí, esto allá, pero que finalmente, cuando lo ven, supera más allá, de las expectativas, de las personas, más allá, y quedan todos así, pero en shock, claro, toca un par de llantos, por ahí, que ha sido demasiado emocionante, y tú, que hay con el corazón llenito, yo creo que, eso, al final del día, cuando ya, ahora que estamos haciendo, la recapitulación, de todo, que te das cuenta, esto de que, en verdad, lo que estás haciendo es rico, y que, te llena más, el corazón, más que otra cosa, y así es, como partió el blog del decorador, y como hemos llegado, hasta el punto de hoy, tenemos muchos planes, que no les vamos a contar, para que nos arruinen, pero se nos vienen muchas cosas, y ahora vamos, con nuestra sección, me tinca, en esta sección, básicamente, les contamos cosas, que nos tienen rayando, últimamente, así que, por favor, Rodrigo, cuenta, claro, qué te tinca esta semana, mira, la verdad, es que yo, esta semana, estuve con unos clientes, y que, conversando el tema, de repente, salió como una idea, que se las propuse, y que a ellos, les pareció maravilloso, por lo tanto, me tinca, pone revestimiento en los muros, ¿qué tipo de revestimiento? un revestimiento, por ejemplo, a metro ochenta, desde abajo, hacia arriba, a metro ochenta, para que arriba, lo podamos pintar, y abajo, podamos poner, algún revestimiento, que se vea como, una textura distinta, ¿con qué tipo de revestimiento? como madera, claro, yo lo he visto eso, sí, de hecho, Emily Henderson, lo hizo una renovación, y se ve súper lindo, los gringos, por lo general, siempre lo usan en su, es que ellos, forran a todas las casas, forran a todas las casas, y nosotros, ¿sabes que se ve súper bonito? solamente como cornizas, como poner así como una, moldura, como un perfil, como una moldura, buenísimo, pero en este caso, dije no, voy a poner un revestimiento, un tipo de moldura, con madera, de hecho, ¿sabes con qué se puede hacer más barato? con terciado ranurado, también, y lo pintáis para abajo, y después, al final, pintáis otro color, y que se ve maravilloso, eso me tinca, me gusta, bueno, a mí me tinca, esta semana, los quinchos, este es un tema, que yo vengo, hace mucho tiempo, trabajando con mi señora, pero ella, como que estaba media negal, y de hacer un quincho, y esta semana, fuimos a visitar un quincho, de una casa, que estábamos decorando, tenía un quincho, muy sencillo, pero que me gustó, porque era súper verde, yo era porque tenía, tenía una enredadera, de plantas, que le daba como todo un toque verde, así que yo le tomé una foto, y la mandé a la Dani, y le dije, mira, te gusta, te tinca algo así, porque te vamos a hacer algo así, en la casa, y me dijo, oh, sí, me gusta, está bonito, así que fue como, listo, así que estaba ahí trabajando, en el diseño, y ya, pero espérate, porque tú, esto ha sido un trabajo, de años, yo lo sé, entonces, es una deuda histórica, con mi casa, del quincho, y es justo y necesario, lo necesitamos todos, sí, sí, ya, me gusta, me gusta tu titica, así que esa me tiene que estar chamada, y bueno, vamos con nuestra siguiente sección, que se llama, preguntas al decorador, ya, estas preguntas, las vamos a hacer, a través de Instagram, si, la idea es que ustedes, nos puedan mandar sus preguntas, en formato de audio, para que después, los podamos pasar en el podcast, vamos a coger las preguntas, más entretenidas, que nos puedan llegar, y vamos a responder por acá, sí, bueno, es una sola pregunta, van a hacer, es una pregunta, una sola pregunta, me encanta, pregunta, arroba, anrea.cf, me compré un living gris, en tienda vanilla, precioso, pero el suelo del departamento nuevo, es negro, ¿qué color de alfombra, puede utilizar, para darle vida? yo diría que en general, cualquier alfombra, que no fuera negra, porque si el piso es negro, la idea es darle contraste, entonces, uno siempre tiene que buscar, algún color que destaque, por sobre ese color, ahora, más allá de, cuál color particular es coger, depende un poco del estilo, con el cual, anrea que era decorar su casa, pero yo lo que diría, como que, ¿qué alfombra coger? cualquiera que no sea negra, es súper como obvio, pero bueno, y una blanca, para hacer blanco con negro, sí, sí, es su estilo, pero, a mí no, a mí me gusta blanco y negro, sí, a mí no, es muy, muy Vito Ferris, ese estilo, como blanco y negro, pero a mí me gusta, ya, ahora vamos a nuestra sección, Amiga no, hoy es mía, sí, cuéntanos Rodrigo, ¿cuál es tu amiga no de esta semana? la verdad, me he dado cuenta mucho, de que, hay personas que tienen, maceteros plásticos, con ese platillo feo abajo, amiga no, por favor no, no, al platillo, al platillo y al macetero plástico, ese café, ese como comprado en la feria, no, no, amiga no, no, como que se ve, como que se ve, no, no, como que te baja la decoración, te baja el estilo, como que te baja, sí, como que no se te ve, como que perdís punto, sí, bueno, la solución es tener, por ejemplo, podemos tener el macetero que no se hace pipí, que es maravilloso, ¿cuál es el que no se hace pipí? Los maceteros cerámicos que son, que no tienen hoyitos, sí, es el que no se hace pipí, y si no, un macetero bonito, que finalmente puede caber sobre otro macetero, el macetero plástico, otro macetero más grande, el macetero plástico se mete dentro del macetero cerámico, y con eso queda súper lindo, o si no, ya trasplantarlo definitivamente a un macetero, pero que sea un macetero realmente bonito, cerámico, sí, plástico no, yo diría que en general plástico no, amiga no, plástico no, chao plástico, adiós plástico, y bueno, deco amigos, espero que les haya gustado este capítulo, y quédense atentos, porque el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo, háganse todos los viernes, así es, vamos a continuar con esta tradición, que ya partimos con la miniserie La caballa en la montaña, y vamos a estar lanzando todos los viernes nuevos capítulos de este podcast, me estoy desayunando, pero me encanta, para tu información, un para tu yours, así que, nos vemos, saludos, besitas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!